En el marco de un seminario organizado por la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, distintos operadores políticos y judiciales coincidieron en la vulnerabilidad de las víctimas durante el proceso penal. Lo criticable de nuestro país es que hoy por hoy debemos ser el único país que todavía la víctima no es quien puede participar en el proceso, sino que el Estado, como se dijo hoy, se apropia del daño que se le generó a la víctima y el Estado, entre comillas, representa a la víctima en el proceso. Pero si el Estado, por diferentes razones, entiende que no hay que acusar, el Estado no acuse y la víctima no tiene absolutamente nada que hacer. Yo estimo, y hoy hablamos de derechos humanos, que este código procesal penal que tenemos hoy viola derechos humanos, entre ellos, derechos de las víctimas. Y por lo tanto, la modificación no puede ser para mañana, tiene que ser para ayer. La víctima está expuesta dentro de la sala judicial, en la puerta de los juzgados, que ustedes son testigos de haber observado las presiones a las que se lo somete, los gestos que se le realizan al ingresar al juzgado, está expuesta en el barrio, en el vecindario, en el trabajo y en el teléfono. Hay víctimas que tienen miedo de dar incluso sus direcciones. El fiscal Subía puso el ejemplo de una víctima que se quebró emocionalmente al reconocer a su victimario. En el día de hoy una víctima se puso a llorar en la sede judicial, fue imposible realizar correctamente la diligencia de reconocimiento, pese a que estábamos hablando de un vidrio espejado y que le informábamos claramente. El problema es que esa víctima tuvo y no pasó que recibir asesoramiento psicológico anterior a su presentación al juzgado. Gracias. 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 Gracias.